Somos la Alianza Azul y venimos a la visión imposible en el Colegio de María Exiliadora. Nosotros venimos del IFE, somos la Alianza Azul de los puertos medios y venimos a promocionar la noche de gala, que es el próximo viernes. Y vamos a hacer una prueba, que es con galletas, porque vamos a regalar una entrada. La que quiera participar, ¿quién quiere participar? Ahí le explicamos la prueba. Si no es, 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 no es. La prueba consiste en ponerse una mayor enlace este y moverla hasta que llegue a su boca y que se le caiga y sin la paz. ¡Pero tiene que dar un abrazo para la directora! ¿Y quién más? Ya, ¿otra más? ¿Otra más? ¿Monny? Ya, abu. Por favor. ¿Qué difícil? ¿Mariela? Ya, abu. Por favor. No, no, no. Puta que son difíciles. Oye. Tienen al tiro. Ah, si le cae. No, le dije que me confié le cobré. Ah, jajaja. Alguien, en el que le iba a tomar el tiempo. ¿Trabajamos tiros a usted? No, no, sin tiempo. Sin tiempo. Ah, es la primera. No, no, no. Oye, no te crucis, no te crucis, no te crucis. No, no te crucis. Tente el celu, tente el celu. Oye. Oye, Luka. Ponte ahí. Alárgalo y dale vuelta para que se le vea la cara de ridículo. No, se le hace los cocacinos. Se le ve la galleta, a ver. Ve que no se oscura el calemático. No, 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 no. Loco, se está quedando. Fue uno la prueba. Fue uno la prueba. Oye, ya, Rafa. Fue uno la prueba, 10-4. No, ahí tira. Bien. No se le puede caer. Ve que no se vea oscuro. Se ve oscuro. Tienen que ponerse la frente. De aquí la frente. La foca. Quien que se le caiga, lleva hasta la boca. Con cualquier movimiento del roclo. Así que... Ahí no se desiste. Se puede mover la cara para nada. Tienen que mover la cara para nada. Tienen que mover la cara. Tienen que mover la cara para nada. ¡Oh, Dios mío! Tienen que mover la cara. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ponadena, poradena! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Qué leban a части, por favor! Tiene que llegar. Oye, lo es serio, lo es serio, lo es serio. ¡Oh, lo es loco! Lo es loco, lo que está bien. ¡Oh, vamos a darle la cara para nada. ¡Oh, lo, lo! ¡Ahh! ¡Oh, oh, lo! no, no, no tenés que coberteles de decir que la Alianza Sur es la mejor no, no, no ya, ya, ya no, no, no ahora tienen que...barrer no, no la Alianza Sur es la mejor ¡no! Gracias la entrada ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos a la compañera! ¡Gracias! ¡Se puede aceptar! ¡Ya! ¿Vas a cachetar? ¡No! Le hicimos mucho por hoy aquí. Vamos a otro curso. Tiene otro curso ahí. Mira que le van a pegar fuerte. ¡Bravo! Eso ha sido por hoy. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad y vayan a la gala. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Venimos en la iglesia azul! Estamos en los cuatro meses. Y venimos a promocionar la gala. Ya que este año vendrá Santa Feria. Y, ¡Hola! Y veníamos a hacer el concurso de las cachetadas. Con nuestro amable compañero aquí, Rafael. A quien se apreciaba... ¿No le querés pegar al Rafa? ¿De qué es para la gala? ¡No lo veo! Mira, la guardia no le quiere pegar ya. ¡Haga una votación! ¿Quién le quiere pegar al bicho? ¿Quién le quiere pegar al batón? . ¿Quién le quiere pegar al tacho? . . . Como un máximo vale 10 cachateadoras Cachateadoras Por favor, ven a llave a las 10 mejores cachateadoras de ti Oye, ¿qué más veo que te da? Cachateadoras Ya, dale uno ¡Oh, mano en mano! ¡Sácate la luz! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Va fuerte! ¡Venís a ganar! ¡Lo podés perder en la competencia, cabrón! ¡Mira, vamos! ¡Oh! 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 ¡No, perdiste el tiro! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Oh! 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 ¡Nada! ¡Oh! ¡Oh! no jajaja 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 dale un abrazo un abrazo un abrazo antes de a ese lado no la has llegado el alma el alma jajaja 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 luego de los cariños que le han entregado a mi hermano Rafael luego la situación a aquel que le ha sido la mejor o podriamos hacer el final y después ¿Puedo hacer una final? ¡Y yo final! ¡Sí! ¡Ya! ¿Eso que la fue mejor? ¡Un repetaje! La más fuerte que encontré fue... La gati... Y la gati... ¿Vira ahí la is? No, la is... No, la is... La is... Un repetaje... ¡No! ¡Claro! ¡No, güernos, güernos! ¡No, yo estoy enfermo! ¡Sí! ¡Ya! ¡Mirando para acá, por favor! ¡Mira, mira, güey! ¿Aquí la vamos a pegar? ¿Ya? ¡Prega! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡Ya! ¡No vale que la peguen de nuevo! ¡Que la peguen de nuevo! ¡No vale que la peguen de nuevo! ¡Prega! ¡No vale! ¡Descalificada! ¡Descalificada! ¡No vale, nadie! ¡Descalificada! ¡Descalificada! ¡Merció! ¡Gracias! ¡No vale! ¡Ganó la Katy! ¡Por el combo! ¡Por el combo! Y eso, y nos queda una entrada. Muéstralo a cámara, muéstralo a cámara. ¡Ahí no! ¡La garrafa! ¡No! ¡Qué agujo! ¡Ya otra! ¡Ah, es la garrafa! ¡Ah, es la garrafa! ¡Ahí tiene la oreja roja! ¡No! 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 ¡No la llave allen! ¿Llave Allen? 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 Hola 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 señorita Veníamos a hacer un concurso para el día de la noche legal y van a participar por una entrada y Rafael ¿Llave Allen? ¿Llave Allen? La verdad consiste que los que quieran participar se van a poner una liga aquí y se la tienen que sacar de la boca ¿Cómo? Poder hacer una liga aquí y con la lengua sin las manos se tienen que sacar la liga de la boca La de aquí tiene que pasar acá Así que ¿Qué es lo que se va? ¿Pero de la entrada? ¿Alguien? ¿Ya buscaron? ¿Pero de la entrada va a Santa Feria? Hoy va a Santa Feria ¿Alguien? ¡Ah! Se va a tomar una Si, os haga una ¿Que tú? ¡Oye! ¡Para dos! 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 ¡André! ¡Hachibul! ¡No! ¡No! ¿No? ¿Sí? ¿Ahora? ¡Venga a pasar, Rafita! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Venga a pasar! ¡Venga a pasar! ¡Venga a pasar! ¡Igual vaya a aparecer! ¡No! 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 ¡Ya es la herida de nuestra persona! ¡No! 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 ¡Bien! 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 Entonces, si quieres ir a la noche de vara, para el 3.000 pesos de entrada, y a ser tu alumno se lo puede comprar, o con el representante de la Alianza. Y... Del azul. Y en la puerta va a costar 4.000 pesos. Así que para que vayas, el próximo viernes. Ya. ¡Bien! 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 Yo creo que se me pasa el! ¡Helorado de la cara! Somos la de Sazul, y hemos cumplido con la Misión Imposible. ¡Bien! ¡Gracias!